Mi cara felicitas, tagateada de 1.41, 1.85 y 0.18, una de las mejores montadas y más completas del remate, muy suelta, amigable y muy guapa. Tiene una mutación somática de nacimiento en el anca que le da un color blanco muy particular, muy típica de excelente desarrollo en musculatura. Es hija de Tinajera Renoval, en La Pícara Felicidad, que fue primer premio de Palermo y que viene por el Tanido Mago y Tanido Madrileña. ¡Gracias!